Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal de White Hat Panther, en esta ocasión continuaremos con el episodio número 5 de nuestra serie de inyección a SQL, a continuación vamos a estar aprendiendo como podemos leer archivos de adentro del servidor y mostrarlos en nuestras respuestas, así que para continuar vamos a regresar nuevamente a nuestra academia de Hack the Box, HTV Academy y vamos a venir por acá a nuestro módulo que tenemos incompleto por ahora, así que entraremos aquí a SQL Injection, vamos a darle a continuar y vamos a empezar con la acción, ok, entonces recordemos que la última vez nosotros aprendimos como podíamos enumerar la base de datos, aprendimos como podíamos obtener que otras bases de datos estaban disponibles, que tablas estaban disponibles y como obtener las columnas para así poder realizar consultas un poco más avanzadas y extraer información de nuestra importancia, lo que vamos a estar haciendo ahora es ver como puedo lograr mandar a llamar otros archivos, ya no estoy llamando cosas o mejor dicho información que está en la base de datos, sino que estoy extrayendo información en general de cualquier archivo que se encuentre en el servidor al cual yo tengo acceso de lectura, entonces lo que vamos a estar haciendo es venir hacia acá abajo, vamos aquí a resetear nuestro target que desde la última vez quedó abierto y por eso decía 10.000 minutos y algo creo o mil y algo y bueno por acá lo tenemos, así que ahora solamente venimos y vamos a esperar que cargue, listo entonces ahora para empezar con nuestro ataque lo que necesitamos hacer es saber qué usuarios somos, porque nosotros sabemos de que cuando aquí escribimos algo tipo esto de acá, se está realizando una consulta SQL en el backend, ¿qué sucede? esa consulta se está realizando por medio de un usuario en específico, las bases de datos se pueden acceder por medio de distintos usuarios y ¿qué sucede? cada usuario tiene diferentes tipos de permisos y depende de los permisos que tengan esos usuarios, va a ser la calidad o digamos que va a ser la magnitud del ataque que yo voy a montar, entonces es muy importante saber quiénes somos y qué tipo de permisos tenemos, así que lo que vamos a empezar haciendo por acá es bueno, nuestra comida simple, como hicimos en el episodio anterior, si todavía no han visto el episodio número 4, por acá arriba lo voy a dejar para que puedan ir a verlo y luego regresan a este episodio número 5, entonces por acá decimos, comida simple, union, select, recordemos que eran 4 columnas, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, vamos a verificar rápidamente, sí, son 4 columnas y los valores que se reflejan son 2, 3 y 4, entonces vamos a volver a escribir por acá, doy un poco de zoom y decíamos, union, select y ahora lo que diremos es, en vez de 1, 2, 3, 4, yo voy a decirle 1, 2, 3 y por acá yo voy a mandar a pedir mi usuario, yo lo puedo pedir con user y escribo dos paréntesis, vamos a ver quiénes somos en esos momentos, tenemos por acá la respuesta y dice que somos el usuario root, ahora que sabemos que somos el usuario root, aquí puede suceder una de dos cosas, somos el auténtico root, es decir que este usuario que se creó fue de manera que está con todos los permisos disponibles para poder leer archivos e incluso crear archivos dentro del servidor o simplemente crear un usuario y por acá le llamaron de esta forma y podríamos pensar de que tenemos acceso a todos los permisos y quizás no, así que lo que vamos a hacer es verificar si tenemos o no permisos para poder escribir, para poder leer y ver en general que otro tipo de permisos tenemos, esto lo haremos de la siguiente forma, nosotros lo que vamos a decirle es union, select, siempre 1, 2 y aquí nos detenemos, ya no marco 3 y 4, porque yo le voy a mandar a decir grantee, que es esto, aquí estoy pidiéndole a los usuarios, verdad, por usuario me vas a listar el tipo de permisos que tenemos, entonces ahora a continuación lo que le voy a pasar es privilege type, el tipo de privilegio, yo quiero saber que privilegios tengo, de donde, bueno, recordemos que la última vez habíamos hablado acerca de la base de datos information schema, que esta contiene información acerca de otras tablas, información de columnas e información de otras bases de datos, así que dentro de la base de datos information schema, yo voy a mandar a llamar una tabla en específico, como hago eso, como mando a llamar, o mando a traer información de otras tablas ajenas a la base de datos en la cual me encuentro, recordemos que la sintaxis era base de datos, luego marco un punto y a continuación el nombre de la tabla, que en este caso es user privileges, así que vamos a ver si esto funciona, y podemos ver que por acá trajo la información, a continuación nos damos cuenta de que hay un solo usuario, y es este, el root localhost, y aquí están todos los permisos que tenemos, de todos estos, el que más nos interesa ahorita es este que tenemos por acá, que dice file, que nos permite esto, eso nos permite lectura directa de los archivos, y lo más seguro es que también vamos a poder crear archivos dentro del servidor, lo cual nos va a ayudar a más adelante poder alcanzar RCD, recuerden que RCD viene del inglés remote code execution, que es ejecución de comandos remoto, así que ahora que ya confirmamos que tenemos permiso de lectura, lo que vamos a hacer es resolver esa sección, y practicar leyendo un par de archivos que suelen ser importantes dentro del servidor, entonces vamos a continuar por acá, y lo que le vamos a decir es, union, select, siempre 1, 2, 3, y ahora aquí vamos a cambiar un poco, en vez de mandarle el número 4, yo lo que voy a hacer es decirle, load file, le estoy diciendo, mira, quiero que cargues el siguiente archivo, agrego comillas simples, y aquí necesito escribir la ruta absoluta, la ruta completa al archivo que yo quiero llamar, por ejemplo, yo puedo intentar llamar el archivo etc.passwd, para por acá conocer todos los usuarios que se encuentran dentro del servidor, mucho ojo, dentro del servidor, no dentro de la base de datos, tiramos los comentarios por acá, y vamos a ver que nos trae, observen, ya tenemos el archivo etc.passwd, perfecto, otro archivo que podremos mandar a llamar, vamos a editarlo desde acá, en vez de passwd, puede ser archivo host, y podemos ver acá, información acerca de los diferentes hosts que han sido configurados por acá en nuestro sistema que estamos atacando para la práctica, aquí podemos ver las direcciones IP y hacia donde están resolviendo, muy interesante. Ahora bien, para finalizar el ejercicio, nosotros podemos ver en la academia, que nos están diciendo aquí, que acá arriba se manda a llamar un archivo llamado search.php, que este search.php es el archivo PHP que está ejecutando la función de búsqueda, si ustedes se fijan acá está search.php, ahora bien, generalmente cuando hablamos de sistemas Linux, el directorio principal, o mejor dicho el directorio raíz en el cual se está alojando el sitio web, suele ser este, var www.html, generalmente es este, o al menos lo más seguro es que va a arrancar por var y w, w, w y algo más por acá. Pero al menos esto es casi 100% fijo que siempre va a iniciar de esa manera. Entonces, en esta ocasión ya nos están ayudando y nos dicen, mira, el search.php te lo encuentras aquí, en esta ruta. Así que lo que están haciendo en la academia es mandar a pedir este archivo, vamos a mandar a pedir por acá nosotros también, entre las comillas simples que teníamos antes aquí arriba, voy a sustituir y ahora mando a pedir este archivo de search.php. Podemos ver que nos trae esto, que se ve feo, ¿verdad? La razón por la cual se ve feo es porque el search.php básicamente trae aquí algo de código HTML, si se fijan es la misma porción que tenemos arriba y muestra este texto crudo. Vamos a ver por qué es, lo que haremos es clic derecho y view page source. Vamos a ver el código fuente. Entonces veamos por acá, miren, miren, aquí mucho ojito lo que les decía. Si se fijan acá, al inicio tenemos el tag de HTML, que esto, digamos, corresponde a que se va a cargar esta primera parte de search, for a port y etcétera. Pero si seguimos bajando, logramos ubicar que acá abajo también tenemos nuevamente el tag de HTML, que es lo que les decía. Al traer el archivo search.php, este se está incrustando en el sitio principal. Entonces es como cargar el mismo sitio dos veces, por eso se ve así de raro. Ahora, lo que me interesa es notar qué es lo que se cargó a partir de este segundo tag, porque a partir de ese segundo tag ya podemos ver aquí qué información interesante hay. O mucho ojo también. En este caso hay una cosa que nos va a interesar, y es lo que está antes de este tag. Antes de este tag, si se fijan, aquí tengo algo que dice include config.php. Esta parte del include config.php está haciendo llamada gracias a que yo mandé a traer el search.php. Si nosotros movemos esto hacia allá, vamos a ver. Listo. Si se fijan por acá, ya tenemos el inicio del código. Aquí está. Así empieza la declaración de código php. Entonces aquí esta parte de php que dice include, recordemos que era include y estaba mandando a llamar algo que era el archivo config.php. En este caso hicieron la declaración esta antes de que empezara la etiqueta html. Y bueno, si nosotros regresamos aquí, podemos ver que ahí está. Include el config.php. Luego viene e inicia el resto de la página. Y si nos fijamos también aquí abajito tenemos otra parte de código php. Y aquí está la sentencia que se estaba realizando, muy parecida a la que les presenté en el episodio anterior. Select está mandando a traer absolutamente todas las columnas que estén en la tabla ports. Donde, justo como lo habíamos ideado, estábamos utilizando un like para hacer el filtrado. Entonces aquí está, miren, el like entre estos signos. Por eso les decía de que básicamente estaba haciendo un match con cualquier cosa que llevara en medio la expresión que yo mandaba en la cajita de búsqueda. Pero bueno, eso lo pueden ir a revisar en el video anterior. Ahora, ya para resolver el ejercicio, miremos que nos dicen acá. Nos dicen en el código php anterior, miramos que están llamando aquí, ¿verdad? Esta variable con, que no está definida. Entonces debe ser importada por medio del comando php de include. Que chequeemos que contenido tiene ese archivo para que obtengamos la contraseña de la base de datos. Vamos a volver acá. Vemos que en efecto, aquí está el con, la variable con, que no ha sido definida en ningún lado dentro de esta pieza de código. Como no se definió acá, tuvo que definirse en alguna otra parte. Y eso, ¿dónde pudo haber sido? Tuvo que ser acá, en este include. Por esa razón, al incluir el archivo config.php, yo puedo utilizar luego la variable de forma libre acá. Así que ahora voy a sustituir, en vez de search.php, yo le digo, mira, necesito que me traigas el config.php. Vamos a buscar, y por acá ya me trajo el código. Bueno, vamos a darle, ver view page source. Y aquí lo tenemos, vean. Aquí está el código php. Que por allá, está empezando de este lado. Lo que nos importa de todas formas es esto. dbpassword, dice que la contraseña es esta. Y con esto, si nosotros volvemos a nuestro sitio, este de acá. Vamos a darle submit. Y veamos que sucede. Dice, congratulations, you earned one cube. Con esto habríamos resuelto el ejercicio. Y solamente quiero decirles de que, ese tipo de ataques, aparte de ser inyección SQL, cuando nosotros logramos leer archivos que pertenecen al servidor, también pueden recibir otro tipo de nombres. Y se le conoce como LFI. Que en inglés significa Local File Inclusion. Que básicamente cuando somos capaces de lograr incluir un archivo interno del servidor en la respuesta que el servidor nos está dando. Entonces aquí, digamos que hicimos una combinación que por medio de inyección SQL, fuimos capaces de alcanzar LFI. Porque obtuvimos un archivo de adentro del servidor. Ahora bien, aquí otra cosa que se podría hacer no solamente es leer ese tipo de archivos, sino que también se podría intentar buscar las llaves para conectarse por medio de SSH y tener acceso directo con una shell bastante interactiva en el servidor. Entonces, mucho ojito verdad, lo grave que puede ser encontrar una inyección SQL depende mucho también del tipo de configuración que se realizó para la base de datos. Y en general, lo mejor es desaparecer la posibilidad de que exista una inyección SQL por medio del uso de consultas parametrizadas o también por medio del uso de un filtrado de datos. Para que cada vez que el usuario quiera mandar caracteres basura o cosas que puedan ser consideradas un ataque, simplemente se limpie y nada de eso pueda formar parte de una inyección. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Y en la próxima estaríamos viendo ya cómo escribir archivos o crear archivos dentro del servidor. Y en esta ocasión sí estaríamos alcanzando RCE. Esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!